Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las 12 noticias. Vamos a conocer el acontecer nacional e internacional en el Notigusto del día de hoy, Ñongo. Señores maestros, denuncian abuso policial en medio de protestas en Santiago. Por una bombita, por una bombita, los profesores estuvieron haciendo una manifestación en Santiago frente al edificio gubernamental Antonio Guzmán y la policía impidió que llegaran hasta allá enviándole una bombita y un par de tiros para arriba para que se dispersaran. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Lagrimona! ¡Cuidado abusadores! ¡Van a acabar con nosotros! Señores, los profesores de Santiago, al igual que los de la capital, tienen una campaña, tienen una lucha por el aumento salarial de un 25%. Ya aquí se han hecho un par de marchas y ahora se trasladaron a Santiago, se trasladaron, no, los profesores de Santiago. Recuérdate que eso es... Están protestando porque el mismo gremio. Profesores están en el país entero. Están, exactamente. Y se lo merecen. Bueno, yo no sé si... Entonces se merecen tan el país entero, claro. Sí, exacto, los profesores... También, hoy es viernes. Hoy es viernes, tú estás arreglado hoy, ¿verdad? Los profesores se quejan de que se fueron maltratados, de que algunos fueron apresados y demás, pero ya este tema lo hemos debatido en otras ocasiones, los profesores siguen insistiendo en su 25%, el ministerio le ofreció un 7% y esta es la lucha que tenemos. Yo lo único que entiendo, como dije hace unos días, que yo entiendo que no deben de suspender la docencia para irse a huelga, para irse a protestar, para hacer marcha, porque entonces los más perjudicados son los estudiantes. Por ejemplo, en el día de hoy, esa comunidad de Santiago probablemente, probablemente no, no hubo clases en ninguna de esas escuelas, fruto de esta protesta. Entonces, baje el luchín, profesores, busquen otra forma, siéntense a dialogar, a dialogar. O a dialogar, o dialogar, cualquiera de lado, o dialogan, o dialogan, pero siéntense a hablar. O se ahogan también. O busquen la manera de bajarle un do a eso. Yo te voy a decir una cosa, si fueron enfrentados con bombas lacrimógenas y disparos para dispersarlos, es porque la Marcha Nueva Pacífica, porque aquí pasó y no tiraron nada. Bueno, se ve el video, se ve en algunos profesores. Yo no tengo ningún punto, Catriona. No, yo no tengo ningún punto. Pero tú dijiste una cosa, porque tú dijiste una cosa. Es un punto, es un punto dentro de la conversación. Ah, ok, gracias. No un punto del que tú conoces. No, gracias. O del que hay algunos barras. Está acusando, me está acusando. Explíquenle acá. Entonces, lo bueno es saber si fue provocado o no fue provocado. Va a ver que picarle fuera del aire, porque ya todavía está generando la relación de ruido. No, ellos iban marchando hacia allá, hacia el edificio gubernamental. Antonio Guzmán Fernández. Y antes de llegar, la policía puso una barrera, como siempre hacen. Ellos trataron de cruzar la barrera y ahí se produjo el incidente. Bombas, tiros al aire, etcétera. Y la protesta de que no lo dejaron marchar. No lo dejaron llegar hacia el edificio gubernamental. Exacto. Entonces, es lo que te digo. Hay que ver en qué tesitura iban marchando esos maestros de Santiago. De Santiago, porque si es una marcha pacífica, como la que vivimos aquí. Sí, que no, que no hubo necesidad. Pacífica para ellos, pero incómoda para los, a los que iban en el vehículo, a los que cogieron el tapón. Hay que ver, porque tú sabes, yo no sé si Dolphy me puede ayudar, para hacer una marcha hay que sacar un permiso. O sea, tú tienes que ir a algún lugar a buscar un permiso para que Interior y Policía te permitan. O tú lo puedes hacer libremente sin sacar ningún permiso. Lo pregunto en mi ignorancia porque yo no sé. Yo tengo entendido que deben notificarse. Ustedes deben de notificarlo. Las primeras tres marchas que yo organicé fueron en sueño. O sea, que ahí no tuve que pedir permiso. Y las otras fueron en mi mente y tampoco pude. Tuve que pensar, tú fuiste directora de marcha en todo el tiempo. Mentalmente, mentalmente. Mentalmente. No, pero yo entiendo que a alguien hay que notificar. No, yo no voy a decir con base, yo tengo entendido que tienen que pedir un permiso para hacerla. Debe ser, debe ser. Está en su derecho de protestar y de marcha. De notificarse. Vamos a tomar esta llamada, vamos a ver qué anda por aquí. Hello, justo a las 12. Buenas tardes. Buenas tardes, mi señor Niongo, Dolphy, Katherine, Cajasquillo, todo el mundo. Adelante, hermano. Es que Nionguito cualquiera se encojona porque mira, esos profesores y doctores y médicos es que hay que pagarles un buen pago. Mientras esos diputados y políticos que ni van a una oficina le dan un sueldo al Saso. A esa gente que tiene que darle un buen sueldo, los policías, los profesores, cualquiera explota. Ay, ya, es verdad. Tiene buen punto. Esa es su posición y lo respetamos. Y yo me pongo la mano en el pecho y le digo, yo te mandé a ser profesor. No, 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 señores. Es que ustedes no entienden la importancia de los profesores. Los profesores son los que están formando a nuestros hijos. Mientras menos problemas tengan, mejor van a educar a los hijos de nosotros. De verdad que un comentario muy personal. Yo entiendo que los profesores deberían tener una cierta estabilidad emocional y económica, como dice nuestra querida Dolphy, porque en la mano de ellos está la base del futuro de la nación. Todos pasamos por profesores. Así que todos debemos respetar, tanto a nivel personal como económico. Y valorar, valorar. Ángel Liriano nos valora y dice, hola, buenas tardes, amigos, desde Canadá. Evangelo. Un placer, un abrazo, Ángel. Que te saludo desde Madrid, con un frío que pela do, do, do. ¿Quién anda por aquí? Fernando Severino, abrazos para el chat. Yo creo que esto está muy bien, porque esta tienda es muy buena, Marchal. Esta tienda es muy buena. Marchal es muy buena. No, 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 es protesta, Marchal es protesta. Oye, este es para marchar. Este fue para Marchal la tienda. Sí, sí, muy barato. Acabo de ver aquí en Google. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que para hacer marchas o cualquier acto público se debe tramitar un permiso. Y la gente de Santiago debe tramitarlo en la Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago. Pero creo que donde está la diferencia es... Nosotros estamos hablando como si yo no hubiera tenido un permiso. No, porque una cosa es huelga y otra cosa es marcha. Por la pregunta que hicimos. No, pero oíte, John Guito, que una cosa es huelga y otra cosa es marcha. Ellos hicieron una marcha. Exacto, porque la marcha tú vas a utilizar o vas a espacios públicos, ejemplo, una calle, y tú vas a ir y hasta la misma policía te puede escortar. Ahora, una huelga se armó, vamos para la calle, vamos a ir por ahí, ahí no hay que pedir permiso. Y como tenemos la experiencia de que en Santiago, cada vez que salga una huelga, pasa un chisma para allá que se llama Navarrete. Ah, sí. Y en Navarrete si son picantes. Navarrete el único sitio... Es un pueblito peligroso. Bueno, ahí están los videos, ahí se ven con poblanos, ¿verdad? De Navarrete, con UCI, con fusiles. Sí, 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 un pueblo, un pueblo, un pueblo, un pueblo. Un pueblo en Navarrete para huelga. Sí, sí, son agresivos. Sí, cuando en Navarrete se prende que hacer el lado. Hello. Buenas tardes. ¿Cómo estás, muchachos? Adelante, bloqueado, bloqueado. Oye, yo entiendo que aquí en este país ya deberían de ponerle que todo el que vaya a hacer lo que sea, que solicite un permiso. Y pague impuestos. Marcha, huelga, lo que sea, la mujer mía, cuando digo de noche, que me vaya a pelear, antes de pelear, un permiso. No, no, sí, porque te hacen una manifestación. Sí. Sí, sí, me puedo entruñar. Sí, claro. Tú hablas desde la apariencia, tú. Yo. No, yo no. Le picó cerca el fly de Dolphy a lo mío. Vamos a ver por dónde andan las noticias, Dolphy Peláez. Bueno, señores, yo les tenía una noticia bien corta, bien corta, pero a falta de otro de los integrantes del día de hoy, yo voy a poner una bien larga, bien larga, pero muy buena, muy buena. Vamos a ver. Ante la falta de mano de obra, Estados Unidos ha anunciado la adición de otras 35.000 visas para trabajadores temporales no agrícolas o visas H2B para el periodo entre el primero de abril, hoy, y el 30 de septiembre. Hueca la mía. En un comunicado al Departamento de Seguridad Interior dijo que 11.500 de estas visas serán destinadas para ciudadanos de Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras. En principio se anunció que para el año fiscal iban a haber 66.000 visas H2B para distribuirse en los países de la lista, incluyendo a República Dominicana. Y ahora entonces agregaron 35.000. Estas visas van a ayudar a apoyar a las empresas estadounidenses y ampliarán las vías legales para que los trabajadores que buscan venir a los Estados Unidos puedan hacerlo de una forma legal y ganando dinero. Así dijo Alejandro Mallorcas. Así se especificó que los empresarios que contraten a estos empleados deberán demostrar que en su comunidad o Estado no hay trabajadores suficientes para cubrir la necesidad del empleo. Yo estuve viendo ayer que en Puerto Rico lo estaban haciendo. En la política que mencionaste no estamos nosotros en la vuelta. Claro, claro, claro. Aquí, El Salvador, Guatemala, Honduras. Pero nosotros estábamos desde el principio. Son 35.000 visas repartidas entre todos esos países. Entre esos países. Y República Dominicana. Y comenzaron que eran 11.500 y se agregaron 35.000. Lo que es una buena noticia para mucha gente, menos para Harold, que quiere venir para acá. Él la puede aprovechar allá. Una pausa, un momentico, porque tenemos a Guillermo Méndez que nos dice que al señor que llamó que pida permiso también antes de pegar cuerno en la calle para que la mujer pida permiso para pelearle. ¡Ay! No, pero esa parte... Y que para mí importa. Guillermo, él no habló de eso, Guillermo. Ramfles, Rodríguez, Rodríguez dice, saludo para todos por acá, do, 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 do. Eso es una banderita de la República Dominicana. Ah, gracias, hermano. Yo sé, yo sé. Que no le salió. Entonces, si no le explican, yo no lo sabía. ¿Qué va a pasar con los dominicanos, que tenemos la oportunidad de poder trabajar en Puerto Rico o en Estados Unidos? Dijiste, tenemos. Sí, sí. Bueno, como dominicanos. Ah, bueno, como dominicanos. ¿Cómo va a ser el asunto? ¿Uno va a arrancar para allá? No, 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 tú tienes que solicitarlo. ¿Le van a retener su pasaporte? Eso tiene un protocolo. Si vamos para allá a construir, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando se acabe la construcción? Eh, miren. Tiene que volver para tu país. Por eso se dice trabajadores temporales. Si yo digo, si yo digo trabajadores temporales, y digo del 1 de abril al 30 de septiembre. Es que él no escuchó. Yo espero que tú te aclaras. Aquí vinieron, aquí vinieron un grupo, aquí vinieron un grupo, aquí vinieron un grupo, hey, aquí vinieron un grupo de cubanos. Así es chico. Y se quedaron. Y los haitianos, y los haitianos vinieron a Cortacaña. No, aquí vinieron hace 80 años, no se han ido. Aquí vinieron un grupo de cubanos para los Panamericanos, en el 2003. Yo estaba con dos ayer. Sí. ¿Me entiende? Sí, pero esas cosas pasan. Y ahora vamos al baño. 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 Y eso pasa. ¿Puedes hacer una pregunta? Dale, hermano. El jueves de allá de New York, está como aquí, como el de Boston. Esto parece la lotería, un día está 72, a 24, al otro día, a 50, el otro, estoy por jugar los números. Así mismo andamos, hoy está bueno. ¿Y está bueno el jueves de nuevo el jueves? El jueves está en versión aleatoria. Sí, está complicado. Mira, quiten 54 y va a subir a ese sentido. ¿El dólar? No. Es el que se de un puto. ¿El dólar? Sí. Ah, ok. Es el estado del tiempo. Sí, claro. Nos vamos a otra información local y es que 27.000 unidades de cigarrillos de diferentes marcas descomisados en Dajabón. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, SESFRON, incautó 27.000 unidades de cigarrillos que procedían de países, de países extranjeros, como dice aquí la noticia. La operación fue realizada en el tramo carretero Dajabón-Miches. Es importante. Carraquillo, carraquillo, lo encontró en el país del extranjero. Pues extranjero es bueno para los que vieron los países. Así lo dice la noticia. No se pudo haber venido del planeta. No se pudo haber venido del planeta. No, no, no. Pácille énfasis. Tú sabes qué ha pasado. Aquí el cigarrillo que es líder en el mercado ya no es los productos que vienen de Philly Morris, sino esos cigarrillos que vienen de contrabando. Porque al no pagar impuestos en el colmado, el cigarrillo tiene un precio de 7 pesos versus los que pagan impuestos que andan por los 15 pesos. Señores, Carraquillo no encontró una noticia de kilo de droga. Hoy hablo de cigarrillos. Claro, mira, déjame decirte que según hemos escuchado por ahí, hay muchos delincuentes que han emigrado del tráfico de sustancias ilícitas al contrabando de cigarrillos. Porque si tú te fijas, lo va todo. Sí. No pagas impuestos. Es líder en el mercado. O sea, tú vas al colmado de aquí, de Los Praditos, de cualquier barrio de esos, y tú no vas a encontrar el consumidor de cigarrillos del tradicional. Si no, te vas a encontrar ese cigarrillo de contrabando. ¿Cómo tú lo diferencias? Por la marca. Por la marca. Y de hecho, hay una marca que se parece mucho a la que fue el líder en su momento. Sí, claro. Que tú lo ves y a distancia tiene los mismos colores, la misma tipografía, el mismo diseño, pero con un nombre totalmente diferente. O sea, que Dolphi va así los lentes para allá y se agarra esa. Sí. No, yo no fumo, yo no fumo, yo no fumo. No, Dolphi, abandonó. O sea, lo que te digo es que las autoridades deben ponerle mucho, mucho, pero mucho caso a esto, porque el contrabando es bastante fuerte. Ahí vemos que, por ejemplo, hoy fue en Dajabón, pero en toda la zona fronteriza, por los puertos y aeropuertos, entra ese cigarrillo de contrabando. Entra ese cigarrillo de contrabando. Menos mal que tú lo dices, porque si tú no lo dices, ¿quién lo va a decir? Entonces, ¿continuamos con la noticia? Sí. Sí, continuamos. Ok, pues Katerin y Amistia. Ok. Pues tengo una noticia sorprendente. Me bloqueó. Adelante con tu noticia, Katerin. Que dice, los peces saben sumar y restar del 1 al 5. ¿Cómo así? Sí, en una noticia salió publicado. Vamos a seguir con cigarrillos, porque ¿qué es eso? No, vamos a ir en desarrollo a la noticia. Vamos a ver. Los peces, bunas, cebra y las rayas de agua dulce son capaces de sumar y restar los números del 1 al 5, lo que sitúa las capacidades numéricas de estos peces a la par de otras especies de vertebrados e invertebrados. Este estudio fue publicado por Scientific Reports, que publicó que 8 bunas cebras, que es una especie de pez, y otras tantas rayas de agua dulce podrían ser entrenados para efectuar operaciones matemáticas sencillas. Yo quiero saber cuál de todos esos científicos habla pez. Hizo el cálculo. Sí, habla pez. Habla pez, para saber, dices tú. Exactamente, para pensar, ¿cómo ellos se comunican? Habla blu blu. No, pero si Luri habla cetáceo, ellos pueden hablar pez. No, pero esos son unos muñequitos. Son muñequitos. Eso no es cierto. Ey, les montaron usando a esa niña, mira. Son muñequitos. Nosotros. Si había un pulpo. Si había un pulpo que decía que iba a ganar el fútbol, no digo yo que puedan aparecer especies que cuentes. Bueno, aquí hay un animal que dice cuándo se va a acabar el invierno. Ajá, ¿y cuál es eso? ¿Cuál? Sí, animal suave. No, no, hay una morsa, yo creo que se llama, el animal es la morsa. ¿Y cómo lo dicen? No, ellos la sacan, ellos tienen un sistema en Filadelfia, que si ella sale y se ve su propia sombra, ahí el invierno, no sé si es que va a ser más corto o más largo, pero es con uno de estos animales. Bueno, vamos a verlo eso. Dicen la fecha exacta. Mira a quien está comentando ahí. ¿Qué dice? Leandro Batista. Después de la pandemia, al parecer lo científico no tiene mucho que hacer. ¿Quién anda por aquí? Buenas tardes. Buenas tardes. Fejito con las noticias. Mi hermano Fejito. Los científicos que hablan peces, yo creo que es más sorprendente que me digan, unos científicos hablan peces, que unos peces hablan científicos. Por favor, quítale el micrófono a Carrasquillo, Dios mío. Yo te voy a decir una cosa. Si aquí hay gente que cree que cuando le arde la herida va a llorar, ¿qué será eso? Hay gente que dice, me come la herida, me duele la pierna, va a llorar. La cadera, la cadera, yo tengo una tía que era un tobillo, ese tobillo. ¿Y qué fue lo que pasó, muchachos? No, es en una noticia de último minuto. ¿Qué pasó? Miren, miren, miren. Una noticia de último. Calientita. Calientita, llegó a... Hombre en Nueva York. Es que yo espero en Dios, dice. Ay, no. Hombre en Nueva York se inyecta cocaína en el pene. Sí, en el pene. Eso se puede decir en radio. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se murió. Le llamaban. Una notificada de 35 años residente en el estado de Nueva York. Se inyectó la droga de clase A en la vena dorsal del pene que corre a lo largo del eje. El señor fue atendido por los médicos, ya que al llegar al centro de salud tenía mucho dolor. Los doctores descubrieron que el miembro había muerto. ¡Murió! ¡Se murió! Varios medios informaron que la piel alrededor del escroto había comenzado a pudrirse y a desprenderse de la base del miembro. ¡Ay, Dios! 12 y 26. Y el bolo le dicen. ¡Wow! Ni que le dicen y el bolo. Y el bolo. Y el torito le cantó. ¡Se murió! Esa es una noticia que hasta yo la sufrí, pero la cara de Ñonguito. Él la sufrió más. La cara de Ñonguito, la cara que yo lo estaba sufriendo. A mí lo que me extrañó de la noticia es que se le empezó a poner negro. Y si el tipo era negro, ¿cómo se daba cuenta? Se empezó a poner morado. El tipo debió ser blanco para poderse darse cuenta y él le estaba poniendo negro. Vamos a ver por dónde andan las internacionales con Harold Díaz. Sabroso. Miren, como hoy en viernes traje una noticia un poco... ¡Trágica! No, no, extraña. Miren, una joven cierra su cuenta de OnlyFans al descubrir que su papá era su suscriptor. ¡No! ¡Ah, yo leí eso! Sí, una joven que contó a través de su cuenta de TikTok que decidió cerrar su cuenta porque se dio cuenta que su papá era un suscriptor, pagaba mensual por ver el contenido de su hija y el nombre de su papá era The Hot Tercer Daddy. ¡Ay, mi madre! Ella se dio cuenta, entonces decidió cerrar su cuenta de OnlyFans por esta razón. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hacía el papá pagando ese contenido de su hija para monitorear su hija? ¿Monitoreándola? No. ¿O para qué? Eso está raro. ¿Y él no se dio cuenta que era su hija? La pregunta. Claro que sí. Oye, ¿qué pasa? Monitoreándola. Oye, ¿qué pasa? No vayan a pensar mal de este hombre. Este hombre lo único que quería... Él le entró a OnlyFans, vio que su hija estaba ahí, chequeó cuántos seguidores tenía, eran tres, la muchacha no puede... Déjame apoyarla, déjame ayudarla. Déjame ayudarla, mija. ¿Fue algo o no? Ya que lo va a hacer como quiera. Lo está viendo desde ese punto de vista, que fue para apoyar a su hija. Yo pienso igual. Ni un contenido. Pero él pudo haberse lo dado en la casa directamente. Sí. ¿Y ella no quería? Para que no haga eso. Él pudo decir, mi hija, ciérrese OnlyFans. Pao, pao, pao. Le da pao, pao. Mira, pao, pao, mira, mija, ciérrese OnlyFans. Y toma, mira, hay 500 dólares. Digo, la noticia dice que ella exhibía contenido erótico. No. No, vendía yuca. Perdón. Perdón. Ay, el inocente carraquillo. O sea, si yo vendo yuca y estoy haciendo algo decente en las redes sociales, ¿por qué la tengo que cerrar? Porque mi mamá me esté viendo. A mami yo la bloqueo por los comentarios que dice. Sí, pero tu mamá con la demanda y empieza a pelear. Es para saber, pero hay que hacer, también hay que aclarar que no todo el que tiene OnlyFans emite contenido erótico. No, no, todo el que lo sirve porque su papá entra. Exactamente. No, no, todo el que lo sirve porque su papá entra. Sí, sí, lo que pasa es que si yo estoy enseñando la ceja, los pies, yo, y mi papá entra, yo no voy a cerrar el OnlyFans. Eso fue todo. Eso fue todo. Ella enseñó otra cosa. ¿Qué hizo que ella tomara esa decisión? Buenas tardes. Buenas tardes. Sin duda en su programa hay dos caras de la moneda cuando se trata de entendimiento de una noticia. De un lado están carasquillo y ñonguito y de otro lado el resto. Gracias. Estoy de acuerdo con usted. Este es el único programa que está bien balanceado. Sí. O mal balanceado. No, bien balanceado. No, bien balanceado. Al final de cuentas, dice que es igual que si tu papá o suegro sea tu ginecólogo. Muy fuerte. No, así no. Así no. No, no debería. No se está pasando. Digo, es un trabajo profesional que no tiene nada que ver. No, nada que ver, pero si mi papá. Eso está fuerte. Si mi papá es ginecólogo, yo le puedo decir. Pero yo voy a otro ginecólogo. Ah, pero mi hijo es ginecólogo. Mira, dice también Leandro Batista que el papá simplemente está supervisando el negocio. Leandro también. Sí, sí, Leandro está. No, pero Leandro tiene razón, en cierto modo. Leandro, contéstame a través de YouTube que no estás sabiendo. ¿Cuánto tú estás pagando mensual de Elifán? Mira, Leandro no paga eso. Juan Vázquez dice, los peces van a sumar las burbujas clú, una burbuja clú clú, dos burbujas y hasta así. Y así es que se dan cuenta. Y esos peces están fumados. Bueno, así es que cuentan los peces. Muchas gracias, Harold, por esa noticia tan brillante. Nos vamos a la pausa. Les regreso mucho más del gusto de las doce. El gusto, el gusto de las doce.